Durante el mes de septiembre, el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores recibió en dos ocasiones alumnas y alumnos de la carrera de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambas visitas se dieron en el marco de nuestro programa de talleres y difusión de la cultura jurídica. En la primera ocasión, el alumnado trabajó en el taller de criminalística, mientras que en la segunda se prepararon en el taller de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Agradecemos a esta parte de la UNAM por acercarse a nosotros. Los esperamos nuevamente y no olvides, nuestros talleres y difusión de la cultura jurídica estarán disponibles lo que resta el año. ¡No dejes de conocernos!